Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes para todos los estudiantes, para todos los compañeros que van a revisar este tutorial. Mucho gusto para todos con Javier Rueda, estudiante también de pregrado virtual. En este tutorial vamos a revisar un poquito la página en puntos muy importantes. Ya estando nosotros en nuestra página, cambiando la contraseña o en todo este proceso, esta es la pantalla inicial. Cuando nosotros le damos clic acá y le damos área personal, ese es el primer pantallazo que nos va a aparecer. Aquí en esta parte donde dice mis cursos es donde van a aparecer las materias que nosotros vamos a tener matriculadas, por decirlo, en este primer ciclo. En este momento solamente tenemos conocimiento a la plataforma virtual, en este caso pues psicología. Le vamos a dar clic y ahí nos va, nos va a aparecer varias, varias opciones, ¿sí? Donde nosotros si le damos clic, pues nos va a llevar a ciertas actividades de reconocimiento para conocer cómo funciona la página. Entonces recordemos que iniciamos en mis cursos, le doy clic en conociendo la plataforma virtual y me abre automáticamente espacios de comunicación, la cartelera virtual, la cafetería y las inquietudes al tutor. Entonces tú le puedes dar clic en cada uno de ellos, me va a abrir un foro, aquí en el foro me explica cuál es el objetivo del foro, aquí ya hay algunos saludos de bienvenida con respecto a este foro, ¿sí? Ahora le doy clic a la cafetería UDI, la cafetería virtual UDI, que este es un foro en el cual pues se habla de muchos temas, ¿sí? Muchos temas, inquietudes, como cuando salimos al descanso o cuando nos pusamos en una clase, ¿sí? Cuando estamos de manera presencial en la universidad que cambiamos de clase, entonces aquí es donde tú puedes iniciar alguna conversación con X tema que tengas de interés, dices aquí añadir un nuevo tema de debate, entonces le das clic y automáticamente ahí escribes el asunto y aquí escribes en la parte de abajo, escribes el mensaje, si deseas enviar, aquí dice enviar al foro, entonces aquí simplemente le das y va a aparecer así como aparecen estos comentarios, ¿sí? Buenas noches, presentación, presentación, creación de grupos de trabajo, bueno, etcétera, ¿sí? Y si nosotros nos vamos aquí a este ícono, inquietudes del tutor, aquí ya sí es todo lo referente a las materias y a todo lo que tiene que ver con la carrera, ¿bien? Aquí anotamos las inquietudes al docente, bueno, etcétera, generamos una nueva conversación, ¿sí? Y escribimos al docente, aquí le respondemos y todo este proceso pues cada uno lo puede hacer en su página de inicio, ¿listo? Tutorías y asesorías en línea, le voy a dar ahí en ese punto, el objetivo es que tú puedas ingresar directamente, estas ya son las que quedan pregrabadas, que ya todos conocemos el proceso, ¿sí? Ya todos pues conocen ya los horarios y ya es que estemos pendientes de eso, contenido digital, la primera unidad, contenido para descargar, material complementario y aquí hay unos tutoriales, tutorial de estructura de un curso en la plataforma, bueno, varios tutoriales y cada uno de nosotros pues vamos a ingresar para cómo conocerles, cómo conocer esta parte, ¿listo? Aquí me dice conformación del grupo de trabajo, le voy a dar clic y ahí los grupos ya se van a estar llenando, ¿sí? Grupos de cuatro, ¿sí? Creo que son de cuatro, capacidad de cuatro y aquí en la parte de abajo vamos en el grupo dos, bueno, los que aquí siguen la secuencia, ejemplo, tú dices, bueno, me voy a agregar aquí a este grupo, mira, aquí son cuatro y no están habilitados, ¿sí? Entonces simplemente le das clic acá a este grupo y te van a agregar, yo estaba en el 19, entonces ahí voy a estar agregado, pues todavía no hice que completo, pero así es como se van a seleccionar los grupos y mostrar los grupos o los miembros del grupo, ¿sí? Entonces aquí van a estar, vamos a ver, aquí es el 19, aquí estoy yo, ¿sí? Y aquí están mis compañeros de grupo que no los conozco, pero bueno, ahí ya están los compañeros, ¿listo? Entonces, bueno, aquí seguimos con esta parte de los tutoriales, de conocer la página, le voy a dar, aquí vamos a volver nuevamente, co-evaluación del grupo de trabajo, aquí pues, bueno, revisamos calificaciones y lo otro que vamos a revisar es en esta parte, ¿sí? Esta pestañita que está aquí en la parte superior izquierda, le voy a dar clic y aquí me va a desplegar una cantidad de contenidos, ¿sí? Entonces, ejemplo, vamos a ir acá donde dice, descubra el campus, que es lo que estamos revisando en este momento, aquí vas a encontrar varios tutoriales, ¿sí? Tutorial de la estructura de un curso en la plataforma, ya lo revisamos, ¿sí? Entonces, el objetivo es que tú, ya con este pequeño tutorial, sepas dónde encontrar las herramientas y tengas más o menos una idea básica de cómo defenderte con la plataforma. Espero que este tutorial haya sido de muchísima ayuda y no te pierdas los siguientes.